Dijo, producto escalar de vectores. A ver, escalar es que da un número, ¿vale? Y tiene dos expresiones. Si tú tienes un vector u y un vector, vamos a llamarle, ux, uy, uz, y un vector v, vx, vi, vz, el producto escalar, por un lado, se puede escribir como, ¿cómo? ¿El ux, uy, uz, te llevan flechita? No, son números. No es un vector. Es el producto de las componentes. La suma del producto de las componentes, ux, por vx, más ui, por vi, más uz, por vz. O, también se puede escribir como, el módulo del vector u, por el módulo del vector v, por el coseno del ángulo que forma. Entonces, con esta fórmula, puedes sacar el ángulo que forma dos vectores, porque sería, el producto escalar, calculado de esta manera, partido, el módulo de u, por el módulo de v. Por ejemplo, vamos a suponer que u fuera, uno, cero menos uno, y v fuera, dos, tres, cero. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? El producto escalar, que sería, uno por dos, más cero por tres, más, menos uno por cero, partido, el módulo de los dos, que sería, uno al cuadrado, más cero al cuadrado, más menos uno al cuadrado, por, la raíz de dos al cuadrado, más tres al cuadrado, más cero al cuadrado. Que esto sería, dos, partido, esto es, raíz de dos, por raíz de, trece. Me cojo la calculadora, y como es, coseno de alfa igual a, dos partidos, raíz de dos, por raíz de trece, cero coma treinta y nueve. Y para sacar alfa hago, shift coseno, de lo que me da, me da el ángulo, que es sesenta y seis coma nueve. Ese es el ángulo que forman los dos. ¿Vale? Otro dato, si el producto escala es positivo, el ángulo que forman es agudo, y si es negativo, es obtuso. ¿Vale? ¿Y para qué te sirve? Esto es lo que hemos hecho. ¿Cómo que no? Para saber si dos ángulos son perpendiculares o no. Borro. Dos vectores. ¿Son perpendiculares? Si su producto escala es celo. Celo. Por ejemplo, te voy a poner rápidamente dos vectores perpendiculares. Esos dos vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque si yo los multiplico escalarmente, queda dos por menos uno, más uno por dos, más cero por cero. Da cero. Esos dos vectores son perpendiculares. Que lo vas a usar millones de veces en todo lo que te queda de geometría. Y luego, técnicas para sacar un vector perpendicular a otro. Rápido, rápido. ¿Cómo? Pues yo tengo un vector u a bc. Para sacar un vector perpendicular que voy a llamar u' lo único que tengo que hacer es cambiar dos componentes de orden y cambiar una de signo. Por ejemplo, b menos ac sería perpendicular. ¿O no? No, no, no. Y el otro ponerle un cero. Pues si pone el mismo número al final te da distinto de cero. O sea, coge, cambia dos de orden y el otro ponele cero. ¿Por qué? Si yo multiplico esto me queda a por b más b por menos a más cero esto me da cero. Así que ya tiene una manera rápida barata de sacar un vector digo, sí, perpendicular a otro.